Pasan un millón de cosas más, más adelante mando una cagada que es la única cagada que yo me mandé en el vaino de Steve. En voz alta, ¿a quién le quitas la posibilidad de cocinar por ende de ganarse minutos? Marta Isabel Bolaño se arrepiente de mala jugada en Masterchef, fui una bruta. ¿Qué fue lo que hizo? Quédense a ver los detalles de esta mala jugada que le hizo Marta a su amiga. La actriz caleña armó tremendo drama tras su traición a Daniela Tapia en el capítulo 104 de la competencia de cocina. Rompió en llanto y recibió fuerte regaño de los jueces. No señor. Fue super mal. No. Fue super mal. No. Sí, este llanto es porque tengo que hacerme cargo de mi equivocación. Fue que pésimo. Marta usó su ventaja en Masterchef contra Daniela Tapia y ésta se enfureció. Los fogones en el dialético culinario Masterchef Solabery Colombia están que arden. La temperatura aumenta. Y los famosos competidores están dejando al descubierto sus malas jugadas. La popularmente conocida como la pupuchurra, escogió a su colega y mejor amiga, la actriz cubana Daniela Tapia, para que no cocinara en esta ocasión, dejándola en riesgo de ir a eliminación. Su inesperada decisión dejó al resto de participantes sorprendidos, ya que todos se imaginaban que Bolaños iba a castigar a Carolina Acevedo, con quien no se lleva muy bien dentro de la cocina. Por su parte, Daniela afirmó que no quiere volver a saber nada de Marta, pues lo que hizo fue una traición imperdonable, que beneficiaría a Carolina. Me siento muy mal. Este llanto es porque tengo que hacerme cargo de mi equivocación. Jugué pésimo, debí haberse lo puesto a Carolina y ya me hago cargo del resto. No me queda más, me hago cargo de las consecuencias, expresó la caleña, mientras lloraba. Mi gente, hay tanto que analizar, de verdad, tanto. Cuando Diego dijo, a Marta no le importa pasar por encima de la amistad, ¿cuál amistad? ¿Cuál amistad? Si allá no había amistad, yo siempre jugué sola. Y no puede ser personal. Dos cabos como, porque ya son mi partner. Yo pensé que Marta me iba a poner a mí, me iba a mandar a mí. Yo ya estaba lista para recibirlo, es más, yo dije, como, bueno, pues me voy a sentar a verlos cocinar. ¿Y ustedes qué opinan de la decisión de Marta? ¿Será que Daniela se la perdona? Deja aquí tus opiniones. En voz alta, ¿a quién le quitas la posibilidad de cocinar, por ende, de ganarse minuto? Fue súper mal. No, no. Sí, este llanto es porque tengo que hacerme cargo de mi equivocación. Suscríbete a Noticias Bomba y no te pierdas las tendencias en noticias, entretenimiento, famosos, realities, farándula y más.